¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Un penal rigorista, un bar localista, una desatención defensiva, México subcampeón del mundo sub diecisiete en Brasil. Sí, a México le pasa lo de siempre, el drama del arbitraje, y las desatenciones que son el pan de cada día en las elecciones mexicanas de cualquier categoría. Los chicos mexicanos cayeron de cara al sol, sí, pero México pudo haber hecho algo más. Esa ventaja, bien defendida, había que tener la posesión del balón, pero ya sabemos que en los eventos FIFA, el país local cuenta con esa dosis, y no precisamente de fortuna. Chima Ruiz explotó tan recién acabó el partido en el terreno de juego contra el arbitraje, lo cual es normal, trayendo la adrenalina del partido, pero a la vez, México debe aprender a no quejarse de los factores que rodean al mundo del fútbol, y entender que así es este negocio. Los chicos mexicanos hicieron un torneo de menos a más, son dignos subcampeones del mundo, pero ¿qué nos falta? Esa picardía, y esa dosis que tan solo tienen los grandes, para poder siempre estar figurando en los primeros planos. Mientras tanto, la selección mayor del Tata Martino consigue su pase a la siguiente ronda de Liga de Naciones, está en Copa Oro, golea Panamá tres por cero, y el partido contra Bermuda carece totalmente de importancia el próximo día martes en la ciudad de Toluca. Al otro lado del mundo, el béisbol es olímpico, por vez primera, México estará en el béisbol de unos olímpicos en Tokio, tras derrotar en el Tokio Álamo Dome a los Estados Unidos, sí, a una potencia mundial, tres por dos, con un hit que los dejó sembrados en el terreno de juego, y con un Castro, que ha manejado magistralmente a la novena mexicana. Una Fórmula Uno, donde Max Verstappen se lleva la victoria, un fútbol americano, donde esta noche cargadores y jefes se miden en la cancha del Estadio Azteca, mientras que los Cowboys y los Patriotas consiguen la victoria dominical. Renglón aparte, merece Jorge Vergara, que Omar Bravo lo calificó como lo que es una leyenda, llegó a cambiar al fútbol mexicano, con Chivas Rayadas del Guadalajara, nos mostró una nueva forma de ver el fútbol, con Omni Live y otros negocios, fue un empresario realmente importante, un importante hombre, que además se levantó de la nada para convertirse en lo que fue, y que muere muy joven, a los sesenta y cuatro años de edad, y cuyas exequias serán el próximo domingo en su propio estadio para decirle adiós. Una semana de contrastes en el mundo del deporte, y nuestro más sincero pésame a la familia Vergara Madrigal. Un fuerte abrazo en el ángel metropolitano.